Allí en San Termos asoma su gladia Y la plazuela abre puertas al sol Y la copla no tiene muralla Y se asoma la cara de Dios Y es que en Sevilla Sevilla y Jerez Son la octava malovilla de Jardín de mi cará Con la calcilla que de la tonadilla Que caigan de rodillas los que saben entender Traigo cuatro capotes de briga La piqué Juanita y el sajón Y una paquera terminando bollera Y loco la que llega con peina y matón Eres Sevilla Ay, ay, ay Y el maestro sexta que de la pala villa pa' que caigan perruillas los que saben entender traigo cuatro capotes de fleca a la pique, guanita y el sol y una paquera caminando boheca y ojo la que llega con peina y mantón y de la bomba estos cuatro colores se vistió con la primera que de la pala villa paquera caminando boheca y ojo la que llega con peina y mantón y de la pala villa paquera caminando boheca y ojo la que llega con peina y mantón aplausos aplausos aplausos